Así es, es más claro que el agua. Así es, los que sueñan se despegan de la realidad. A veces me ha parecido que cuando uno encuentra un soñador, parece que vive en otro mundo. Habla de cosas que no existen. El que sueña a veces no tiene nada que ver con la realidad. Recuerdo en algún momento al venir aquí al campo, había un ranchito, una edificación, porque en algunos países no la comprenderán, que se estaba a punto de caer. De todos los que había en esta zona era el peor. Y yo recuerdo que me senté debajo de uno de los árboles y más de alguna persona me escuchó diciendo, bueno, aquí voy a hacer una piscina. Y la verdad que me miraban como diciendo, está loco. Los que sueñan parecen locos para los cuerdos. El manual de los manuales dice, llamar lo que no es como si fuera. Cuando uno se proyecta, uno se para en medio de la nada y dice, acá podría hacer esto, hacer esto otro. Lo único que lo alimenta el que sueña es el sueño. Ese sueño que seguramente Dios colocó en tu corazón. Esa empresa que todavía no tienes. Ese mundo que todavía no es visible. El manual de los manuales dice, bienaventurados, los que sin ver, creyeron. Son esos momentos en que la vista no acompaña lo que dicen las palabras. En este año se empezarán a abrir puertas. El año próximo también. Pero muchos de los que te escuchan no verán nada todavía. Es algo parecido a lo que pasó mi hija hace pocos días. Antes de dar a luz a Martina. Una bebé hermosísima. Pero estuvo nueve meses con la panza. Muchos de los que escuchan estos videos están embarazados de sueños. Y aún podrías decir que sentís pataditas adentro de la panza. Sentís que algo está pasando, pero no ves nada todavía. Los que sueñan construyen en el aire. Es como que tomaran un lápiz y dibujaran en medio de las nubes. Casi, casi parecido a como hacen los niños. Por eso el manual de los manuales dice, si no fueres como niño. El niño mira y dice, cuando sea grande, voy a ser maestra, voy a ser doctor. Y la gente puede reírse porque lo miran tan pequeño, tan diminuto, diciendo tonterías. Pero después, al pasar el tiempo, resulta ser el médico más importante de toda la ciudad. Mira, yo te animo en este momento a orar juntos, como todos los días, y decirle gracias Dios por ese don. Gracias por ese don maravilloso de poder crear en medio de la nada. Gracias por permitirnos soñar esas cosas tan maravillosas. De hecho, tú cuando te paraste en medio de la nada dijiste, sea la luz. Y fue la luz. Gracias por habernos hecho a imagen y semejanza tuya. Con esa capacidad de poder crear, a través de las palabras, lo que no hay. Yo te animo a que vayas por todos los lugares del mundo, querido Dios. Y puedas animar a los que están caídos, a los que dejaron de soñar. A los que dejaron de creer. A los que estaban a punto de tirar la toalla para que se levanten otra vez. Y por el contrario, sueñen más grande todavía. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Así son los sueños. Cada día seremos más. Eso es un sueño. ¿Cuál es el sueño que tú tienes? Aliméntalo. Construye en medio de la nada. Dibuja. En medio de las nubes. En el cielo, imaginariamente. Y habla, háblale al futuro, aunque parezcas un loco. En un momento que menos piensas, los locos serán los demás. Los que no te creyeron. Si te gustó este video, si te agradó, colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios y compártelo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 598-9710-2277. ¡Gracias! 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 Gracias.